Bueno, tomamos un antecedente inmediato que es la promulgación en Chubut de una ley similar y lo que estamos pidiendo o lo que estamos tratando de legislar es que la provincia de Santa Fe, a partir de su sistema de salud pública, incluya los tratamientos de cannabis medicinal para algunas enfermedades diagnosticadas. Lo incluye a partir de la incorporación en el Bademecum de sus medicamentos, de estos tratamientos, de estos aceites medicinales, y también la obra social del Diapos pueda cubrir a sus afiliados íntegramente los tratamientos cuando los prescribe la autoridad de salud, que es el Ministerio, y también los médicos. Nos parece sumamente importante generar un debate serio y responsable sobre este tema, despejar algunas dudas, porque creo que hay algunas confusiones respecto al cannabis medicinal o a los medicamentos derivados al cannabis con la despenalización de la marihuana para consumo, que son dos cosas totalmente distintas, y creo que es una tendencia que ha ido avanzando muchísimo en la Argentina, mucho en el mundo, así que creo que Santa Fe debería seguir siendo pionera en materia de salud pública y apoyar esta iniciativa que va a favorecer millones o miles de familias en Santa Fe que realmente están trabajando en esto. Naturalmente que necesitamos una ley nacional de fondo que, entre otras cosas, quite el cannabis con uso medicinal de la lista de drogas prohibidas por la ley de estupefacientes, y una vez que tengamos esa ley nacional que nos dé un marco regulatorio, vamos a poder pensar en algunas instancias que se están tratando de gestionar, por ejemplo el tema del autocultivo y el tema de la producción propia de aceite de cannabis, que hoy sigue siendo un medicamento caro porque, entre otras cosas, es un medicamento importado. Sí, sobre todo por ese mismo motivo, hacer un medicamento importado, muchas personas aquí la necesitan y realmente pasar la frontera se torna muy complicado y por supuesto, lamentablemente, de forma ilícita tiene que hacerlo en algunas cuestiones. Bueno, la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, ha hecho autorizaciones excepcionales, hay más de 80 familias en Argentina que hoy están pudiendo importar este medicamento, pero en principio, como decís vos, la situación es de excepción, no la regla, y hay que tratar de que eso sea la regla y no la excepción. Y en segundo lugar, hay una situación de costos, estamos hablando de costos en dólares, que hace que muchas veces sea imposible afrontar la compra de este medicamento. Estos son los motivos por los cuales nosotros entendemos que la provincia de Santa Fe puede hacerse cargo de los tratamientos, porque es una provincia que tiene posibilidades, su obra social es una obra social que realmente funciona muy bien, y además entendemos que estas enfermedades, mayormente, son enfermedades de las que se denominan enfermedades raras. Por ejemplo, el síndrome de hueso o el síndrome de Dravet, son enfermedades que asisten un chico entre 20.000 aproximadamente, motivo por el cual son tratamientos excepcionales, en donde la provincia, entendemos, podría tener una aplicación importante y generar básicamente la cobertura del tratamiento.